Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Les mando un fuerte abrazo para todos y sean bienvenidos a 5 ejercicios resueltos, fáciles y divertidos del tema de complemento y suplemento de un ángulo. Un temazo del curso de geometría. Estos ejercicios están bien fáciles y lo divertido lo pongo yo. Uno, encuentre la suma del complemento de 52 y el suplemento de 120 grados. Y te dan ahí las alternativas. Una consultita. ¿Te acuerdas cómo se hace para llegar el complemento y cómo se hace para llegar el suplemento? Mira, yo sé que tú estás repasando, que estás estudiando este tema y sé que lo tienes claro. Pero si por ahí hay chicos que no lo recuerdan o se les ha ido un poco, aquí está. Aquí les voy a dejar cómo hallar el complemento y cómo hallar el suplemento de los ángulos. Esto es lo que vamos a aplicar aquí y cada ejercicio va a salir rápido y fácil. Mira por acá. Te dice la suma. Nos habla de una gran suma. Vamos a poner por acá una gran suma. La suma. ¿La suma de quién, profesor? La suma de el complemento de 52 grados. ¿Cómo es el complemento de 52 grados? 90 grados menos ese ángulo. Entonces aquí tendríamos 90 gradazos. 90 grados menos 52. Ahí está. Al final ya le pongo el simbolito de grado, ¿ya? 52. Ahí está. Y por otro lado nos hablan de el suplemento de 120 grados. ¿Y cómo se halla el suplemento de 120 grados? El suplemento es 180 grados menos el ángulo. Entonces, profe, por acá ponemos 180 grados menos... Ya le puse su bolita. Menos 120. Ahí está. Muy bien. Ya, chicos. Esto es aritmética. Aritmética básica. 90 menos 52. ¿Cuánto es 90 menos 52? 38, ¿verdad? 38. 38. Más. Y acá sería 60 grados. 60 grados. Muy bien. ¿Y cuánto es la respuesta final? La respuesta final sería... Nada más ni nada menos que... 98. Ahí está. Esa sería la respuesta. Ya, 98 grados. En este caso estamos hablando de full grados. 98 grados. Muy bien. Tenemos entonces nuestra clavecita. La C. La C de casa. La C de cereza. Para los enamorados. La C de corazón. ¿Ya? Muy bien. De esta forma entonces se hacía este ejercicio. ¿Qué les pareció? Recordando un poco, ¿no? El complemento. El suplemento. Personajes de Dragon Ball Z con la C. De Dragon Ball. Cel. ¿No? Se me ocurre Cel con la C. ¿Qué más? No, no se me ocurre nada más. Si a ti se te ocurren nombres de personajes de Dragon Ball con la C, ponlo en los comentarios, por favor. Y si tu nombre también es con la C, por ahí te llamas César, Carolina, Karol, Celeste. Igual, escríbelo, ponlo en los comentarios y te mando saludos. ¿Ya? Esto, chicos. Esto, 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 esto vale oro. Esto de aquí vale oro. Ya, así que esto tienes que grabártelo. Tienes que tenerlo en tu memoria, pero así. Clarito. Y, profesor, ¿cómo hago para tener esto en mi memoria? ¿Cómo hago para recordarlo y que no se me olvide? Es sencillo. Practica. Practica, práctica, práctica, práctica. Todos los días. Practica todo lo que puedas. Y esto va a ser algo de todos los días para ti. ¿Ya? Vamos con la número dos. Dice, haya la medida de un ángulo. Nos preguntan por un misterioso ángulo, ¿no? ¿Quién será ese misterioso ángulo? Haya la medida de un ángulo. Si la suma, otra vez nos hablan de una suma, una gran suma. Si la suma de su suplemento y de su complemento es igual a 140 grados. Ya. Ese ángulo no sabemos quién es, ¿verdad? ¿Ya qué te parece si a ese susodicho que nos están mencionando ahí le ponemos alfita? Alfa. ¿Te hablan de una gran suma? Vamos a ponerle la gran suma. Suma por acá. Si la suma de su suplemento... La suma de su suplemento... ¿Quién sería el suplemento de ese susodicho ángulo? Por ejemplo, si es alfa, 180 menos alfa. Por acá. 180 grados... 180 grados menos alfita. Ahí está. Si la suma de su suplemento... Y de su complemento... Ahí está. Y de su complemento... Es decir, 90 grados menos alfa. 90 grados menos alfita es igual... Esa palabra clave, ¿verdad? Esto es planteo de ecuaciones, ¿no? Es un planteo de ecuaciones, pero en geometría. Es igual a 140 grados. Igual a 140 grados. Los globos del cielo en esta noche. Reis, bala... Un homenaje a Pedrito Suárez Vertis que... En paz descansa. De verdad. Grande Pedrito Suárez Vertis. Ya está, chicos. Esto ya es simplemente operar nada más. Y ahí te sale. A ver. Vamos a hacerlo brutal, violento. Porque de verdad esto es ya básico. Muy básico. Ya por acá tenemos 180 grados. 180 grados. 140 grados que se van a restar. Y por acá te queda un 40. Por acá, bueno. Un 40. Este 90 baja. Más 90 gradazos. Y por aquí te quedaría igual a... Este menos alfa. Con menos alfa sería menos 2 alfa. Que pasa al otro lado como 2 alfita. Vamos a sacarle mitad a todo. Aunque de ahí sale nomás, ¿no? Pero ya para hacerlo más chévere vamos a sacarle mitad a todo. ¿Qué más das? Vamos a sacarle mitad 1. Ahí te quedaría alfa nada más. Mitad 45. Y mitad 20. ¿Y ahí cuánto sale la respuesta? Dímelo, 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 dímelo. Alfita. Sería igual a cuánto? El susodicho, ¿no? Alfa es el susodicho ángulo. 65 grados. 65 gradazos. ¿Hay clave? Sí, la clave sería la E. Muy bien, la E de el profesor Edinson, ¿no? Si tu nombre por ahí es Evelyn, Eduardo, Emerson, Edson, Erison. Tantos nombres con la E, ¿no? Esmeralda. Y así ya no se me ocurre más. Me voy a poner en los comentarios. Si tu nombre comienza con la E. Si te llamas Edinson sería la locura total. Tocayo. A ver, Dragon Ball con la E. En Madayosama. No sé si es con la E o es con la H. En Madayosama. ¿Qué más? Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie. Miguel Mateos. Cuando seas grande. No se me ocurre más. Si se te ocurre, por favor, ponlo en los comentarios. Ya muy bien. Y así se desarrolla este ejercicio. Vamos con la número 3. Si el suplemento del complemento del... Un ratito. Quiero ver si está grabando. Si está grabando. Ah, si está grabando. Se me pasó por un rato la cabeza que no la había puesto a grabar. Y que estaba hablando por hablar. Sin grabar. ¿Te imaginas qué hubiese sido? Que hubiese estado grabando. O sea, que hubiese estado supuestamente grabando. Y que no estaba activado el grabador de pantalla. De verdad que eso hubiese sido bien, pero bien feo. Si el suplemento del complemento del complemento de un ángulo... Ah, qué traba de lengua, profe. ¿Qué es esto? Es igual a 5 veces el ángulo. Haya la medida de... No. Dicho no. No le pongas dicho. Ponle su-so-dicho. Porque de verdad, pinche ángulo todo lo que te están diciendo. No te pases. Tú elige, tú elige. Tú ponle lo que tú quieras al ángulo. Ya, yo voy a ponerle en este caso... Se me da X. El ángulo va a ser X. Él es el su-so-dicho. Ya, vamos a ver qué nos dicen del buen su-so-dicho. Esto, chicos, ya es ponerlo entre paréntesis, paréntesis, paréntesis. Y irlo trabajando de esa manera. El suplemento... No, no, no. Vamos a trabajarlo del más chiquito, claro. Del más chiquito, del más chiquito. Es igual a 5 veces el ángulo. Ya, es igual a 5 veces el ángulo. Ya, eso es fácil. Es igual a 5 veces el ángulo. Eso sería un igual por acá a 5X. ¿No? Aquí está. Igual a 5X. Luego te dicen por acá. Oye. El complemento de un ángulo. El complemento de un ángulo sería 90 menos el ángulo, ¿no? 90 menos nuestro ángulo que sería X. Ahí está. Y de este complemento del ángulo te dicen... Otra vez, ¿no? Otra vez el complemento de un ángulo. El complemento de esto que ya habías puesto, ¿no? Ah, y entonces, profesor, de esto el complemento. Es decir, esto de aquí le restas a 90. Hombre en París. No, otro tema es hombre en París. En el día en que todo ocurrió. Ah, de verdad, qué buen tema. Este mix está buenazo. El mix de roca un poco en España. Y al último te dice el suplemento de todo esto que ya has puesto, ¿no? Entonces, el suplemento de todo esto que ya hemos puesto sería... A todo esto restarle... ¿No? Esto restarle a 180, ¿no? Menos acá 180. Por el mago del tío... Ya está. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos esto, profesor? Simplemente es el menos, ¿no? Ir trabajando con el menos y rompiendo paréntesis y rompiendo paréntesis y ya ahí te sale. Ya mira. Vamos a trabajar con el menos. Este menos entra aquí, al 90 y al menos X. Te quedaría menos 90 más X. ¿No? Y ahí se rompe el paréntesis azul. Y ahí todavía nos queda el paréntesis... No, no. Vamos a ver, acá te queda 90 y te queda el paréntesis rojo. Ahí está el paréntesis rojo. Por acá el paréntesis rojo. Lobo hombre en París. 180. Su nombre es de anís. Ahí está. Igual a 5X. El 5X se queda tranquilito y el 5X no tiene la culpa en nada. 5X déjalo tranquilo, ¿no? Ya muy bien. Profesor, menos 90 se resta. Sí, esto de aquí se resta. Así que chau. Se va. ¿Y qué te quedaría? 180 menos... Más X nada más, ¿no? Este menos afecta al más X de adentro. Y al final te quedaría... 180 menos X. Era obvio, profesor, que iba a pasar eso porque el 5X es mayor. Sí, era obvio. Antes que me eches de menos... Duncan, ¿du? ¿Qué temazo de Duncan, du? Eh... A un minuto de ti. Ya. Este menos X va a pasar al otro lado y te quedaría así. 6X igual a 180 grados. Ya. ¿Y eso cuánto sale? ¿Cuánto vale X? Al ojo, al ojo. ¿Cuánto vale X? Ya salió, ¿no? Te seguiré... X es igual a... 30 grados. Ya. Muy bien, chicos. Ahí está. De esta forma sale este ejercicio. Es simplemente plantear bien tu ecuación con lo que te van diciendo del complemento, del suplemento, del complemento, del suplemento. Y obviamente que el paréntesis aquí es muy importante porque si no, no te va a salir, te vas a trabar y vas a hacer las cosas mal. Respeta el paréntesis, ¿ya? Y eso te va a ayudar a que el ejercicio salga muy bien. Nuestra clavecita sería entonces la C. La C de casa, la C de cereza y para los enamorados, la C de corazón. Llegaré solo hasta el hombro. Ya. Vamos con la número 4. Hay el complemento del suplemento de 120 grados. Ya. Qué locura, de verdad. Otra vez. Es muy parecido al ejercicio anterior, chicos. Porque te están hablando, ¿no? De suplemento, de complemento. Lo único que tienes que hacer es paréntesis con el suplemento de 120. Ya sabes, la resta de 180 con 120. Uy, no. Qué temazo, señores. No, qué temazo. Ahora sí, yo me loco. Y luego con el complemento de 120. Igual otro paréntesis. ¿No? Y ya, ahí ya te salió, bueno. Con la resta. Esto, chicos, se lo dejo como actividad, como tarea, como homework. Para que ustedes lo puedan hacer tranquilamente. Y me ponen en los comentarios cuánto es la respuesta. Ya. Para no estar repitiendo porque es muy parecido a lo que ya hemos hecho en el ejercicio anterior. Vamos con la número 4. 5. La última ya. Pero, de verdad, este temazo, en serio. Que morir en las sombras mueren genios sin saber ni de su magia. De verdad, en algún lugar de un gran país. De un candú y uno de sus temazos. A ver, dice. El complemento de la medida de un ángulo es igual al suplemento de la medida del triple del ángulo. Calcule la medida del dicho no. Ya nosotros hemos quedado que al ángulo no se le dice dicho. ¿Cómo se le dice? Se le dice susodicho. ¿Ya? Calcule la medida del susodicho pinche ángulo que está ahí. Esto igual es un planteo de ecuaciones. Pero, en este caso, ya te está hablando de algo distinto. Cuando te dice el suplemento, no del ángulo. El suplemento de la medida del triple del ángulo. Otra cosita. Pero igual, vamos por partes. Al susodicho, yo le pongo la E. La E del profesor Edinson. Ahí está. Le pongo la E. Tú ponle tu inicial, si quieres. Ponle la letra que tú quieras. En verdad, la letra de la chica que te gusta su inicial. Tu letra de, no sé, tu mejor amigo, tu mejor amiga. Si quieres, ponle alfa, ponle x. Lo que quieras. El complemento de la medida de un ángulo es igual. Ya por aquí. Vamos a dejar claras las cosas porque es importante siempre que las cosas estén claras desde un inicio. Consejo de tu profe. Deja las cosas claras desde un inicio. En cualquier cosa de la vida. Es igual. Acá tenemos una igualdad. Tenemos una ecuación que vamos a formar aquí. Es igualito. Ahí está. Vamos con la parte de inicio. El complemento de la medida de un ángulo. Eso lo voy a hacer con... Verdecito. El complemento de la medida de un ángulo. Es decir, nuestro angulito, que yo le he puesto la e, el susodicho. El complemento sería 90 menos e, ¿verdad? Vamos a dejarle un poco el volumen por el copyright. Ya está. Muy bien. El complemento de la medida del susodicho sería 90 grados menos e. Ahí está. Menos e. Listo. Esto es igual al suplemento de la medida del triple del ángulo. Eso vamos a hacerlo con morado. El mes morado. El mes del Señor de los milagros. Al suplemento de la medida del triple del ángulo. Ah, ya. Profesor. Aquí no le va... A 180 no le vamos a restar el ángulo. A 180 que le vamos a restar. A 180 le vas a restar, como dice ahí, el triple del ángulo. Es decir, tres veces e. Ahí está. Tienes a Edinson, tienes a Edison y tienes a Edson. Ahí tienes a las tres e. Muy bien. Y te dice, calcule la medida del dicho ángulo. Ya está. Listo. Un planteo de ecuaciones nada más. En el que tienes que tener en cuenta esto que está aquí. Que ya te dije que lo vas a recordar. Lo vas a memorizar con la práctica, práctica, práctica. De manera consecutiva. Todos los días sin parar. Y listo. Ya está. Ya, esto sale al ojo. ¿No? Esto sale al toque. Por aquí te quedaría... No, no, no. Ponme en los comentarios cuánto sale. Dime la respuesta ya de una. Ya, ya vamos chicos. Ustedes yo sé que están a otro nivel y que pueden hacer esto como si nada. ¿Cuánto sale la respuesta? Muy bien. Toma tu like. La respuesta sería 90 grados. ¿Cómo se llama ese tipo de ángulo? Agudo, llano, obtuso. ¿Cómo se llama ese ángulo? Muy bien. Ese ángulo se llama el ángulo recto. Ahí te pongo la R de recto. Ahora sí. Oye, y mira qué coincidencias locas de la vida. La clave sigue siendo la E. ¿No? La E. El profesor Edinson. La E del ángulo que le hemos puesto. No, el susodicho ángulo. La E. Muy bien chicos. De esta manera entonces se hacía este ejercicio. Y esto fue un poquito del tema de complemento y suplemento del ángulo. Muchas gracias por su atención. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Y por haberme acompañado en una nueva aventura matemática. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita, regalarme muchos likes. Y comenta en la parte de abajo qué tal te pareció este tema y cómo lo viste. Igual cualquier pregunta, cualquier duda, me la dejan ahí con toda confianza. Ahora sí, con mi amigo Gohan del futuro, uno de mis personajes favoritos de Dragon Ball. Les mando un fuerte abrazo para todos. Cuídense mucho y ya nos vemos en el próximo video. Chau.